Hola mis pequeños saltamontes, ¿cómo están? Mi nombre es Coscu y hoy tenemos un invitado especial que se llama Nicolás Grafinia, nadie lo conoce, se llama Grafo, su Instagram es NGrafo, ¿es así Grafo? Correcto, bueno y hoy se va a someter a las 10 preguntas troll de la Coscu Army, que son unas 10 preguntas que le hemos hecho a varios MC, que en realidad nunca son 10, pero hoy vamos a tratar de que sean 10, tengo un nuevo bigote de Cody que va a morir en 2 días, pero bueno lo estoy aprovechando mientras dure, y Grafo antes de que empecemos con las preguntas, va a ser mi 10 preguntas a mi, muchísimas gracias a toda la gente que vaya a ver este video, y a la gente que no lo vaya a ver, no sabe lo que va a pasar, Grafo Ok, estás en una isla, y te podés coger a cualquier champion del LOL, a cualquier menita obvio, le podés elegir, podés elegir, podés ser mena, F, H, cualquiera, Morgana, o sea cualquier champion mujer del LOL Claro, vos siendo Coscu, sin ser ningún champion eh, pero, te tiene que coger un Sion, o elegís, cogerte a una fea, pero muy fea del LOL, lo sé, tipo Evelyn, no es fea Evelyn, Jinx se fue, bueno, una, a ver, Ani, 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 que te la chupa y te la prende fuego Una Ani, pero, te coge Timo, anda, no sentís nada No, bueno, prefiero cogerme a Timo, digo, cogerme a Ani Te coges a Ani, y te coge Timo, en vez de cogerte a, no sé, una Lux, que te coja el Sion Si, si, claramente, una Lux no me da ningún placer, o sea, casi Pero, me cojo al de la Cervatana, va, me cojo a los dos, después le doy vuelta y vuelta al Timo duramente Jinx está re perra, guacho, que onda Es una mierda Jinx, amigo, tiene menos curvas que, pero no hablemos de las curvas de un champion del LOL, que me siento un alto fracasado Eh, bueno, ok, vamos a hacer las 10 preguntas para, eh, Grafo Grafo, ¿por qué te pusiste ese nombre? Ah, re pregunta de Virgen, de Virgen, de Virgen, digo Eh, bueno, Grafo, ¿cuál es tu MC favorito? Si tenés que elegir uno Tratá de que sea original No, 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 tratá de que no sea el original Primero decí el mejor MC, después decí el que más te gusta a vos personalmente Gan, y... estamos hablando de MCs Y, ¿qué otra cosa, pues? O sea, no es Freestyler MC Y es lo mismo MC O sea... Código es un alto MC, amigo Bueno, bueno, sí, gusto personal, código, pero así... Te veo a competir y me seba, clan Pero no te estoy hablando de que lo veas competir y te seba Bueno, no importa, la complicaste mucho Código es el mejor y clan es el que más... Cerra el orto Código es el mejor y clan es el que más te gusta Sí Sí Bueno Ok Eh... Si tuvieras que pegarle una piña a un bebé o matar a un anciano, ¿qué harías? La piña del bebé puede dejarlo muy pelotudo, pero no lo mata Sabes que no lo mata Pero lo puede dejar muy pelotudo La idea es que contestes y no es que te rías Dios mío Eh... Mato al anciano Ay, 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 ay Y si... ¿Qué preferirías, matar a dos ancianos que no conoces o matar a tu abuelito? Matar a dos ancianos que no conozco Ok Pregunta número 4 ¿Qué preferís morir? ¿Cómo preferís que sea tu muerte? ¿Que te pegue un balazo tu viejo? ¿O morirte ahogado? Pero, pará, voy a aclarar, voy a aclarar algo Lo del balazo, tu viejo te va a hablar por un minuto y vos sabiendo que te va a matar después Eh... Que me mate mi viejo ¿Que te mate tu viejo de un balazo? Eh, si, ni en pedo me muero acá Pero mirá que te mata con odio a mano traicionera, tipo Te mata queriéndote matar Y con... No, no, pará Imaginate que va a sentir... No te mata queriéndote matar Lo obligan a matarte Perdón, cambio la pregunta Lo obligan a matarte y él no quiere Y se está por suicidar pero vos le pedís por favor que te mate Y se va a sentir mal toda tu vida y le vas a arruinar la vida ¿Te preferís morir así o abogado? Eh... Ah, bueno, eso cambia Listo Eh... Eh... No, que me mate Ok Ah, sí De un tiro Seguís prefiriendo que... Que se quiera suicidar toda tu vida Ok Eh... ¿Fruta preferida? 76 Fruta Fruta Eh... Manzana Manzana Sí ¿Qué preferís? Eh... Ir a una isla que sobran manzanas O ir a una isla Que hay dos minas que te quieren coger Que están bastante buenas Manzanas Clave Bueno Eh... Pregunta número 5 Va, ya perdí la cuenta Pero no importa Eh... ¿Qué preferís? ¿A frito o midel? A frito Eh... Ok ¿Qué preferís? MKS o Wolf MKS Ok, pero estas son todas las preguntas 5 Porque quiero alargarla más ¿Qué preferís? ¿Instagram o Twitter? ¡O Twitter! Instagram ¿Qué preferís? ¿Tetas o culo? ¡Culo! ¿Culo? ¡Culo! ¿Qué preferís? ¿Sexo vaginal o sexo anal? Vaginal ¿Vaginal? Ok, ¿qué preferís? ¿Que te torturen o que te violen? La tortura incluye que te corten 3 dedos de la mano y uno del pie Me torturen ¿En serio? Sí ¿Y si te cortan una mano? ¿Entera? ¿Cuál? La de la paja Que me violen Bien pedo, ¿sabes cómo le digo? Que me corten todas las manos Ok, ¿qué preferís? ¿Que te viole un negro o que te violen 3 dedos? Enanos con barba Tipo Ñomos Uno atrás del otro Y los Ñomos ¿Tres Ñomos? ¡Tres Ñomos! Oh, shit ¿Qué preferís? ¿Cogerte a una modelo Que está re contra mi buena? Te voy a poner un ejemplo A la sobri de Pérez Y morirte a la semana O que te coja un negro y vivir 100 años Pero el negro tiene 40 centímetros de poronga Que me coja el negro Buena respuesta ¿Qué preferís? ¿Cogerte a la sobri de Pérez En una isla Y tener que ingeniártela Luchando contra tiburones Para poder salir O que no pase nada Y quedarte en tu casa? Espero que se muera tu abuelo Espero que se muera tu abuelo Porque si no hubiese preferido Lo de la casa Pero no sé Así es apta para mí ¿Apta para vos? Miráselo Beniki Pero por eso ¿Qué preferís? Cogerte a la sobri de Pérez O sea, se va a acabar el mundo Y vos podés ir a la isla Y te salvás de todo Y quedás con la sobri de Pérez Y tenés hijos con ella O Te quedás en tu casa tranqui Jugando al LOL Pero se muere tu abuelo Y te echan la culpa A toda la familia Pasa No, no, no podés pasar Sí Sí, no, no podés pasar Vale aclarar que en la isla Hay muchas manzanas La sobri de Pérez La de las manzanas Inclinó la balanza Ok, pobre abuelo Ya lo mataron como tres veces A ver Creo que estamos en la Pregunta número ocho O nueve ¿Chuparías una pija Si te regalan dos iPhone? De los últimos No Dos iPhone Y diez mil dólares más ¿Diez mil dólares? Diez mil dólares ¿Por chupar una pija? Pero lo tenés que hacer acabar No 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 Ok, cien mil y lo haces acabar Pero te tira la leche en la cara No en la boca Caliente Cien mil dólares Cien mil dólares la leche caliente en la cara Y tenés dos iPhone No te olvides Sí ¿Qué? ¿Qué haces? La plata ¿Y o sea? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cuáles son las opciones? No, no ¿Qué haces para conseguir esa plata? ¿Qué? ¿Me vas a decir decirlo? Sí, te sigo No Dale Decilo Pero lo tenés que decir Para que la pregunta se resuelva ¡Aceptalo! Pura verga ¿Y qué más? A un negro encima No Si es necesario un negro ¿Qué preferís chupar una pija toda chica y rancia? ¿O una buena de un negro modelo o fachera depilada? Cuando lo tengas que hacer Por el desafío Son cien mil dólares ¿Ambos precios igual? Ambos precios igual Pero tenés que elegir la pija Yo ya que estoy en el baile Perdón que lo diga Pero yo ya que estoy en el baile Agarro la del negro depiladita Higiénica Sí, la del nido La del nido, bien Si le tenés que pegar En la cabeza ¿Sabés quién es Kimbo Slice? Sí Si le tenés que pegar en la cabeza Tipo mano abierta Una cachetada Con todo Y salir corriendo Pero llegás a un callejón sin salida Y el chabón te dice Para que no te mate a trompadas Tenés que acariciarme los huevos media hora Así Tipo con paciencia y con amor Y mirarlo a la cara La media hora que le tocan los huevos ¿Qué preferís? Que te recae a trompadas Sabiendo que no te vas a morir Pero que te va a romper las costillas Y todo eso O Tocarle las bolas Así suavemente Por media hora Le toco las bolas Le tocan las bolas duro Y si te pide No está parte del trato Pero No sabés lo que puede llegar a pasar De la nada Terminás el desafío Le decís Bueno me puedo ir Y el chabón te dice Sí Pero te agarra de la espalda Te da vuelta Y te dice No Antes Dame un beso Solo un beso Tipo un pico en la verga ¿Qué haces? Me da cara No No, no podés ¿Por qué? No sé No podés Tenés que decir sí o no Si decís no Aguantás las consecuencias Pero no podés correr Pero puedes hacerme Mero bizarriadas No No podés correr Decís Le das un pico A la verga de Kimbo Negra O Que me cague a palos Que te cague a palos Solo por un beso Ya le estuviste tocando los huevos Media hora amigo Ah bueno O sea Va todo atrás O sea No va todo atrás Ah sí Entonces sí No o sea Ya le tocaste los huevos Vos te parás Te secás la baba No la baba no Te limpiás las manos De tocarle los huevos Y cuando te estás yendo Lo más bien Le decís chau Kimbo Y el chabón te da vuelta ¿A dónde? Chau Por favor dame un beso en la verga Solo un beso Sí Sí Y si el chabón igual te quiere cagar a palos ¿Te le plantas? O te haces el pobrecito Para que tenga lástima Eh Y me le hago el pobrecito Yo también Y un pedo me le planto Porque ahí como que Siente un desafío Y te mata Ok Eh ¿Qué preferís? ¿Pelearte contra un león? Que es medio recién nacido Y tiene un año de vida nada más Y tiene los dientes medio desafilados O pelearte contra Kimbo Mano a mano En una jaula Contra el león tenés un arco de flechas Pero no sabés disparar ¿Y por cuánto tiempo peleó con Kimbo? ¿O es tal en que él muera? No, no Es una pelea Eh Hasta 10 rounds No, no 10 minutos Así libres Y el chabón puede hacer lo que quiera Y el tigre puede hacer lo que quiera ¿Y el tigre cuánto mide? O sea De largo Es un tigre chiquito Es un león creo Era un león León Es un león chiquito Pero Letal Sí, pero o sea Dejiste que tiene los dientes desafilados Bastante Pero igual puede cortar Tu brazo de tres mordidas Cortar tu brazo implica amputártelo Y no, peleó contra Kimbo Ok Y La última pregunta Ya se me fueron un montón las preguntas Pero Bueno, el Kimbo está maniatado Como en las películas Está así Maniatado ¿Bien? Y vos estás enfrente de él Después de que te cagó a trompadas Se está soltando Se está soltando el chabón Vos lo ves que se está soltando Que le quedan, no sé Tres minutos para soltarse Te vas corriendo O tomás revancha Y le das Antes de irte corriendo Un par de piñas Y le tirás un pedo en la cara Y le tiro un par de piñas Y me cago encima O sea, no hay ningún reloj No hay ningún reloj Onda ¿Se puede soltar? No, no Pero he ido bien al tiempo Vos pensás Que no se va a soltar Y el chabón te está mirando como Si me suelto Te mato Te mato ¿Qué haces? Tengo algún accesorio Sí, tenés una tenaza Tenés una tenaza Y si le saco un dedo ¿Le sacás un dedo? Bien pedo Me va a buscar hasta la concha de la lora Yo le hago algo más No, pero del pie Entonces no puede correr ¿Qué? No va a poder correr Esquimbo, amigo No siente el dolor Bueno, no Bueno, y si tenés una masa ¿Le partís un masazo en la cabeza? Te lo parto de una ¿Se lo partís de una? Sí, me voy corriendo No me importa cómo quede Me lo doy y por las dudas Me voy a la mierda Ok, Grafo ¿Querés mandarle un saludo a la CoscuArna Y terminó tu show de preguntas y respuestas? No se me ocurrió ninguna muy buena Pero bueno Esto es todo improvisado Sí, pero ¿Alguna isla? ¿Alguna isla? Ok, vamos con una isla A ver, Grafo ¿Qué preferís? Matar a tu papá Con un martillo Y que él te vea Y esté consciente De que lo vas a matar Pero no puede hacer nada Y te pida por favor Que no lo mates O sea, que tu cargo de conciencia Se incrementa O Dejar a toda tu familia Incluido a tu papá En una isla En la que no los podés visitar nunca más Y ellos nunca te van a volver a ver a vos Toda tu familia O sea Hermanos Mamá y papá Sí, los dejo en la isla ¿Los dejás en la isla? Sí Pero mirá que después volvés Y te encontrás un negro Cogiéndose a tu novia Pero para ¿Por qué me la rematas así? ¿Por qué la agregas? Sí, para ver Una negociación Y no, igual Lo dejo en la isla Y sí No podés matar a tu viejo Pero el negro que se la está agarchando Es Kimbo, ¿eh? Ah, que tenía que ver Y dale con Kimbo Ok, Grafo, despedite Quiero que te sigan todos en tus redes sociales Así que las tenés que dar Bueno, amigos Un gusto por la entrevista Un saludo grande para la Coscu Army Ministra, la mecena de Grafo Agrégueme todos A.K.R. de la India ¿Te puedo hacer una más? Cuando aparece la musiquita ¿Te puedo hacer una más? A ver ¿Qué preferís? ¿Ser un freestyler que rapea Como código O jugar a la pelota Como Messi Pero estar en tu casa? No Ningún equipo te quiere ¿No podés jugar competitivamente? Eh, no Ser un freestyler como código Eh, bien ahí ¿Qué preferís? ¿Que te auspicie Nike O que te auspicie Adidas? Eh... Aunque no te guste Adidas Qué pete Ok Hacerle esta pregunta Cogerte a tu mamá Con la cara de tu novia O a tu novia con la cara De tu cuerpo de tu mamá Eh... A mi novia con la cara de mi vieja ¿Cómo? A mi novia con la cara de mi vieja Pero si tu vieja te ve cogiéndotela Igual Ok Gracias Grafo Amigos Si les gustaron estas preguntas Escriban en los comentarios A quien quieren que llamemos Para hacerle una entrevista bien bizarra Una entrevista de estas picantes De la isla Y de Kimbo Y de todo eso Pongan el nombre abajo Y vamos a spamearlo A ver si se prende Para hacer las preguntas Me pueden seguir en mi Instagram Si quieren Arroba Martín Pedisalvo Ahí es donde estaremos buscando A los invitados Y si no me quieren seguir ahí O no tienen Instagram O no les interesa el Instagram Porque no la ponen nunca Pueden seguirme en Twitter Arroba Martín Pedisalvo También Que también vamos a estar Dando todas las últimas noticias Esto fue todo En el show de Coscu Muchísimas gracias por mirar Hasta luego Aaaaaaah 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 Aaaaaaah